El audio más mamalón El audio más mamalón Este tema se lo voy a presentar a toda la banda que les encanta bailar brincando y jalando Con una mona arriba y una mona abajo ¡Vamos a la banda! ¡Cumbia! ¡Editada! ¡Guapa! ¡Cumbia saltarina! ¡Son los acordeones endemoniados! ¡Que se abra la rada! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven a Macerboy! ¡Oye Macerboy! ¡Ven a Macerboy! ¡Oye Macerboy! ¡Al grito de guerra! ¡El input nacional! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbale! ¡Al grito Macerboy! ¡Para yo! ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Aquí es donde sea, chicos! ¡Cherry Falco! ¡San Matín de la Mapa Palillo! ¡Val! ¡Famosísimo Molito! ¡Ve que tímica mello Pokémon! ¡También Durazno Calaca! ¡Sanclisas y la raza loca! ¡En el cuello de mi rosario! ¡Un cinturón y un fogón en la raza loca! ¡De corazón! ¡Vamos a los cuadrones! ¡Chabucos Locos! ¡Señor Locos Cholo 13! ¡Guaditos Antíos Necio 13! ¡Claudio Mamba Palón! ¡Súbale, papá! ¡Máster Boy! ¡Cuando pases por un río! ¡Y te des calofrío! ¡Aquí es la culpa de frío! ¡Es un suspiro mío! ¡Mi amor, Nati! ¡Nos dice el famoso Dino! ¡Con la niña Conejo siempre hemos salvado! ¡Máster Boy! ¡Súbale! ¡Es el mismo, no! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¿Cuál de los dos me chico para mí? ¡Tú querías ser! ¡Pues la más granota porque ahí no se ve ni mal! ¡Esta noche más es gol! ¡Máster Boy! ¡Para aquí perconsecho y cojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Raza Roca! ¡Castor, capo, coreano, chaboy! ¡Chelina, cocoy, camusito! ¡Juanito Tello! ¡Súbela! ¡Buenas Rojerito para Paco! ¡Bocalu, Sony! ¡Scrapy! ¡Frende en 3 kilómetros! ¡Este chanque, Pepe, Timito! ¡Fan verdadero chachihuapa! ¡El audio más mamadón! ¡Y son los divertidos Máster Boy! ¡Tá, brazo! ¡El audio más mamadón! ¡Aquí donde sea! ¡Cinco, Ferri, Fando, San Martín, La Mapa! ¡Malello, Marra, Bolillo, Peque! ¡Timi, Camillo! ¡Pokemon, Chamín, Durazno, Calaca! ¡Chaclita, raza, loca! ¡Lieves, como siempre! ¡Esquina, movimiento! ¡Guay, y mucho 13! ¡Guay, y mucho barrio! ¡Sangra, Ceja! ¡Sangra de Guerrero! ¡Vamos, Loco, Siempre, Los Muertos! ¡Escuadrón de primero! ¡Lachón, los 13! ¡Diño, Loco, Marí, y mucho traviesos! ¡Raza, loca! ¡Máster Boy! ¡Sabroso! ¡Máster Boy! ¡Corre, que corre! ¡Vuela, que vuela! ¡Oye, Masebuya, y Chico de Puebla! ¡Le duele, que le duele! ¡Chemón, Jornelos, Circo! ¡El Circo Park! ¡El Circo Rap! ¡No se choque y huevo, pollo! ¡Laborrego y Chivino! ¡Guachi, Tabo! ¡Ay, Mijer! ¡Vamos, Loco, Raza, loca! ¡Qué becheche guapa, San Hipólito! ¡A Chepa, presente! ¡Vicky, perezoso, gordo! ¡Qué soma, carrolas, bueno! ¡No, que quino! ¡Esta es Spider! ¡Lo que faltaba! ¡No, que quino, Master Boy! ¡No, que tripimos, hermanos y amigos! ¡Jotamanda hicimos! ¡Cruz Verde! ¡Locote 13, así le pusimos! ¡Choco, Cébel de 13, vamos, Grifo! ¡Quirazca, Guazón, sí! ¡Chichimpul! ¡Qué bello, si que faltaba! ¡El audio más mamadón! ¡Súbele, papá! ¡El audio más mamadón! ¡Está revés, carlos! ¡Ay, mi pindejo! ¡Voltealo, carlos! ¡Eso, chiquito! ¡Y si está listo, Master Boy! ¡Nos venimos a misa! ¡Mucho menos a los todos! ¡Escuadrón, SML13! ¡Y quieta, Matamolos! ¡Master Boy! ¡Por la pinche raza loca! ¡Gordo, tímido, mamá en service! ¡Coco, Swanny, pestaña! ¡Timi Barrera, salió en el cielo! ¡De Danale, Chony! ¡Faster Boy! ¡Latiquí! ¡Para el castor! ¡Lioico! ¡Ese coreano! ¡El carlan Chufreti! ¡Agapo, rapo, japonés! ¡Conejo, güey! ¡Paraviciosos! ¡Mockisaiter, vínico, se chule! ¡Rapia, Paravito y todos los que faltan! ¡Los son un chingos, carlan! ¡El, el, el, el audio más mamadón! ¡El audio más mamadón! ¡Solido Master Boy! ¡Gracias por ver!